Ande guamo rea cora guamo aquí Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Ta que a la cara hueta otaga Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique